¡Estamos listos, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, falta uno! ¡Ya, Pascual! ¡Ven, ya, ven! ¡Oye, muchachos! ¡Estamos jodiendo! Ese es Pascual y siempre tiene problemas para estornudar o toser. Lindo sitio, ¿no? ¡Claro! Cuando estornudes o tosas, usa pañuelos, papel o... ...delantebrazo. Así evitarás contagiar a otras personas. Ministerio de Salud. El Perú avanza.